hola qué felicidad la de ustedes viendo este programa pero no se compara la felicidad que me da a mí también estar frente a ustedes compartiendo el conocimiento pues bien el programa de hoy trata acerca de eso del concepto de felicidad a ver la rueda de la fortuna que se dibuja como una equis de color negro en nuestra carta astral no habla de la plata habla de la felicidad pero yo quisiera ir un poco más allá cuál sería ese primer momento de felicidad que tuvimos nosotros que nada nos dolía por ejemplo que ni siquiera teníamos dualidad una felicidad amniótica si debería ser ese paraíso donde estuvimos allá el líquido amniótico en el cual navegamos y teníamos nuestro ser qué felicidad de estar en ese paraíso en ese edén del que de pronto no se expulsaron porque se cumplió el ciclo los nueve meses o los siete o se resbaló su mamá y se le salió a la muchachita o el muchachito que este yo como los expulsaron del paraíso pero siempre las expulsiones son dramáticas tanto que los cortaron el cordón umbilical y voy a contarles algo que fue una cachetada en astral que me dio un indígena muy sabiamente recién llegué a tierra adentro un indígena un tanto atravesado me dijo doctor usted no es de aquí porque su ombligo no está enterrado aquí dígame dónde está su ombligo y yo le pregunté y el suyo y efectivamente en las excavaciones arqueológicas que hice al lado de las viviendas precolombinas siempre había una vivienda pequeña donde la mujer que iba a parir era atendida por la madre las parteras por lo general el piso era de arena y cuando el niño nacía y le cortaban el cordón umbilical con un cuchillo de piedra o hecho de guadua enterraban el cordón umbilical ahí ese cordón umbilical es la raíz de que el indígena valore la tierra más que cualquier otra cosa que donde está mi ombligo no tengo ni idea seguramente lo botaron a la caneca después de que yo nací pero la felicidad es que hoy en día de esos ombligos que guardan las madres es que están sacando las células madres de la tierra madre a la que el indígena entierra su ombligo lástima y no es felicidad para mí poder decir dónde estará mi ombligo muy bien cada quien tiene su escala de valores la felicidad de cada signo zodiacal está escrita en su esencia en lo que él es voy a decir sólo una felicidad de cada signo otros me van a decir hay pero esa también es la felicidad mía pues yo voy a saber dónde tienen nadie la felicidad de aries siempre es ganar ser el primero triunfar marte se exalta gane la felicidad de tauro siempre es producir pero ganar económicamente mientras que la felicidad de aries es ser alguien la felicidad de tauro es tener algo la felicidad de geminis es saber de todo para poder dialogar con todo el mundo y que nadie lo coja como un bruto la felicidad de cáncer es por fin claro hacer su vida de hogar hasta los hombres cáncer deberían ser unas buenas madres yo estoy hablando de la felicidad de felicidad de cada signo y todos tenemos los signos en cada parte del zodíaco la felicidad de leo mientras la felicidad de aries es ser la felicidad luego es ser alguien pero especial no cualquier chusma leo es brillar como el sol la felicidad de virgo es poder servir a los demás ser útiles a otras personas poder compartir con los demás la felicidad de la felicidad la felicidad la felicidad libre debe ser siempre la relación de pareja tener una buena compañía o servir de compañía a otras personas mantener la armonía consigo mismo y con los demás la felicidad de escorpión debe ser que no le clave en el aguijón porque a diferencia de cáncer que tiene caparazón y tenazas el escorpión tiene tenazas pero no caparazón, no lo necesita porque tiene el veneno, la felicidad de escorpión debe ser vencer todas las crisis porque después de la tormenta viene la calma obviamente la felicidad de Sagitario debe ser viajar e ir más allá y conocer y guiar y saber, para eso es la mente superior, estoy diciendo solo una frasecita de cada signo pero eso nos puede dar una gama de posibilidades la felicidad de Capricornio es llegar a la cima yo sí que sé de eso porque he trepado muchas cimas y ustedes me han visto como cabra trepando por esas peñas allá en tierra adentro la felicidad es llegar allá pero si me quedo allá me perdí la próxima montaña o sea que la felicidad de Capricornio es cumplir con metas y metas y metas la felicidad de Acuario debe ser compartir con los demás porque Acuario es el signo de amar al prójimo como a sí mismo el de la fraternidad el de compartir y si esa felicidad no está presente en Acuario pues es porque no debe ser un Acuario puro y la felicidad de Pisces es redimir a los demás ser un buen redentor de las penas ajenas porque si hay alguien que sufre por el dolor ajeno es una persona Pisces obviamente todas esas felicidades están en toda la carta nuestra porque todos los signos están ahí pero es más yo soy Capricornio del decanato de Tauro entonces si mi felicidad es llegar a la cima también la felicidad es desde el punto de vista Tauro tener algo con que desde la cima compartir con los demás bien en un ratito vuelvo con más felicidad ya regreso bueno Aries algo les tiene que estar ayudando en esta época porque tienen todo el triángulo de fuego la felicidad las puertas abiertas y alguien que les va a dar la mano o ustedes también pueden darle la mano a otras personas porque la puerta está abierta para que entren a participar en cualquier actividad que tenga que ver con su vida de hogar o con los viajes pero si alguien quiere hacerse una cirugía por estas etapas o por estas épocas sería bueno esperar por ahí hasta el primero de mayo en adelante no sé en qué cuestión me estoy metiendo porque no conozco la carta de ustedes pero Marte que rige las cirugías diarias está a favor desde ese primero de mayo Tauro que precisamente tiene ahora a Marte encima con Urano oigan yo no sé qué tanto van a lograr ustedes en la producción o en lo que estén ahora intentando de seguridad material pero tienen una libertad ahora para lograr a través de su propia economía en negocios que tengan que ver con restaurantes con chefs cafeterías reposterías adornos ropa joyas cuero hasta si alguna o alguno de ustedes es masajista que eso lo rige Tauro está excelente Géminis Géminis no tiene factores ahora pero creo que lo que ustedes están esperando como una noticia o económica o de sociedades también se les está acercando y en menos de dos semanas las noticias que tengan los van a poner felices muy contentos la luna está en cáncer la luna está en cáncer y al lado del futuro y ¿cómo explico yo esto? porque es que estamos en luna cuarto creciente y el cuarto creciente es espectacular porque es una época de logros personales y de brillo social y de brillo personal tanto en su casa como en la vida pública de modo que dejen de caminar un tantico hacia atrás no duden tanto cojan sus tenazas y echen de para adelante cangrejos la luna también va a estar en cáncer la luna también va a estar en Leo ah ya ya pues bien los demás los vemos en un momentito el paraíso terrenal bíblico tenía guardianes uno de esos guardianes era un querubín que precisamente lo puso Jehová en la puerta después de expulsar a Adán y Eva por si estos volvían a entrar para que no probaran del árbol de la sabiduría porque nos expulsaron de ahí no por haber probado el árbol del bien o del mal el árbol del conocimiento sino para que no probáramos del otro árbol que era el árbol de la eternidad pues bien si cada paraíso tiene un guardián aquí en la región donde vivos los guardianes son las mismas comunidades indígenas porque ellos viven en este paraíso y deben mantener la armonía en el paraíso hoy quiero que conversemos con uno de ellos se llama Fernando Pencue porque tienen un grupo a quien le corresponde recibir a la gente que venga al paraíso para que se armonicen con el lugar y puedan conocer lo que hay aquí hola Fernando buen día ¿cómo está? pues bien aquí contándole a la gente claro no les conté que te conozco desde antes de nacer Fernando si yo llegué aquí a Tierra Adentro en el año 72 Fernando nació exactamente ocho años después de que yo hubiera llegado pero bien cuéntanos cuál es el grupo que ustedes tienen aquí bueno pues la necesidad obviamente de continuar el trabajo comunitario pues la región siempre se ha caracterizado por eso creamos el grupo para poder iniciar el trabajo para prestar servicios mejorar todo la calidad de servicios que hay acá y aprovechar pues todo el potencial que tenemos acá en la región pues el potencial es muy grande porque no es solamente los hipojeos o los sitios turísticos culturales sino también los de la región cuéntales como qué lugares se pueden visitar aquí en Tierra Adentro pues uno de nuestros productos principales obviamente el parque arqueológico toda la parte que tenemos ahí pero a los alrededores tenemos muchos lugares está Santa Rosa está la capilla doctrinera porque tenemos varias capillas doctrineras miradores cascadas las cascadas cuevas lo de la pirámide ¿y cuánta gente conforma el grupo? pues inicialmente nos asociamos 27 prestadores de servicios pero para ir trabajando la propuesta alrededor de la comunidad y ya hemos avanzado ¿cuánto lleva el grupo de estar formado? ya llevamos cuatro años muy bien pero obviamente la propuesta veníamos tratándola ya hace mucho tiempo poco a poco ya creamos el grupo y ya tenemos prestadores de servicios como restaurantes las posadas y los informadores turísticos y además cuando habla de restaurante es porque estamos hablando de la comida nativa de este paraíso que no me voy a poner a mencionarles cuál es porque cada lugar tiene pues su propio menú no solamente el menú nutricional sino hay menús astrales de eso no les puedo hablar ahora pero aquí se pueden enterar algunos de ustedes que han visto el programa ya han venido porque aquí hemos estado y saben de qué viajes estamos hablando no es solamente venir a tierra adentro sino adentro de tierra adentro pero también adentro de uno mismo para eso Fernando también es un excelente guía y como como digamos la gente quisiera venir ¿dónde se tendrían que conectar Fernando? ¿a dónde? bueno pues nos podrían escribir a nuestro correo ¿cuál es? semtur tierra adentro arroba gmail.com ahí nos pueden escribir y nosotros les estaríamos respondiendo precisamente venir a tierra adentro es el objetivo de lo que Fernando está tratando de hacer con el grupo de nativos de aquí de la región enamorarlos encariñarlos a ustedes para que al llegar aquí se den cuenta que si ven un lugar muy mágico como este es porque la magia está dentro de ustedes porque nadie puede ver por fuera sino lo que tiene adentro la magia personal de cada uno se conecta con la externa y Fernando los está esperando aquí con su grupo para orientarlos no se les olvide escribirle al correo que está en pantalla en un momentico regreso leos desde hoy mismo y los primeros días de esta semana la luna va a estar en su signo con la rueda de la fortuna ¿cuál será la felicidad que ustedes le van a llevar a los demás? y lo digo muy claro no cuál es la felicidad que les van a traer a ustedes sino la que ustedes tienen que darle a otros porque a la luna le encanta sentir obviamente Leo dadivoso querendón que se recuesta en la pierna del amo para acariciarse él mismo o ella misma con esta luna tienen ustedes no sé una posición tan bonita para no digamos llevar felicidad sino hacer felices a otros con lo que ustedes son y la luna también va a estar en Virgo ahí van a ser los Virgo felices a los demás con lo que hacen si ustedes son felices con lo que hacen van a ser felices a los demás con lo que son esa luna en Virgo es encantadora y es muy importante que lo sepan porque va a ser una luna llena la luna llena de Virgo es para sentirse realizado emocionalmente con lo que hacemos y con el servicio que prestamos Libra Libra no tiene ahora factores sigue sigue un tanto como la duda miren el gran enemigo de Libra es dudar pero la gran enseñanza que nos deja Libra es hacer flexibles esa flexibilidad la tienen que manejar ustedes ahora porque Venus desde Acuario y Venus rige a Libra los está favoreciendo es una época de apertura de expansiones de oportunidades de desarrollar sus talentos de dejarse dar la mano por otras personas incluyendo que Venus tiene que ver con el amorcito y con las relaciones públicas la misión de Libra en esta época es un tanto difícil es ponerse en los zapatos ajenos antes de enjuiciar a alguien escorpión escorpión tiene bueno tiene varios factores que lo que lo favorecen en cuanto a vencer vencer en ustedes mismos todo aquello que de pronto los puede estar envenenando a uno lo envenena el mal genio la depresión el egoísmo la falta de fe pero del veneno sale el suero cierto o sea que es un buen momento de en la jeringa del escorpión poner un poco más de elementos que los sanen a ustedes ustedes son un signo que es muy retador y todos necesitamos a un escorpión al lado porque si hay alguien intenso y tenso es el signo escorpión pues bien corten con lo que los está afectando negativamente personas situaciones lugares o modos de ser de ustedes porque el momento es bastante bueno para dejar atrás un ciclo de vida que ya no debe seguir afectándonos y el resto de signos en un momento bueno la primera carta que quiero contestar para el público es para Mónica la planta de genet pero fíjate bien Mónica la forma en que tú me preguntas y sirve de ejemplo para todo el mundo es que tú me mandas la carta de todos tu familia de todos con horas y fechas yo no puedo hacer eso por televisión yo que voy a saber qué significa todo lo que tiene tu familia ahí pero tienen algo en común me dices tú que tienen a Plutón en la casa 8 tus hijos pues yo también tengo a Plutón en la casa 8 indudablemente si Plutón rige temas como el cáncer y está en la casa 8 pues si uno no tenga Plutón ahí se está haciendo algunos exámenes de vez en cuando acerca de ello habría que ver en tu familia quienes han sufrido de cáncer y si nacieron con Plutón en ese sector del zodíaco sería muy bueno que algún día pues nos sentáramos a hacer la carta astral y que las bendiciones que me mandas ahí en tu cartita me las dieras personalmente María Alejandra León quiere saber tiene 17 años y esa es una edad fantástica para hacerse una carta astral por vez primera o o o o hacérsela de todos modos ¿por qué? porque Alejandra tiene la hoja en blanco todavía o no tan arrugada y lo que uno quiere saber a esa edad precisamente es qué profesión tener mi profesión en la que me debo especializar aconsejeme por favor pues bien si tú eres Aries están las profesiones del signo pero también están las profesiones del signo que uno tiene en la casa 10 y tú tienes en la casa 10 el sector de la profesión a Acuario Acuario rige profesiones que tengan que ver con las comunidades trabajos sociales recursos humanos la antropología sería muy buena en astrología tú eres una líder excelente para trabajar con comunidades Aries es el líder y Acuario las comunidades ahora pues si tienes 17 años hay tiempo todavía suficiente para saber cómo desempeñarte ¿por qué? porque Urano el que rige tus éxitos profesionales a partir del 6 de marzo entra a Tauro y si ha entrado a Tauro salió de Aries Urano rige tus éxitos profesionales y Tauro rige aterrizar el tema de tu vida profesional de modo que me hubiera encantado que me dijeras una serie de opciones que quieres para ya no adivinar y poderte aconsejar cuál es la que más te conviene pero por lo tanto busca en un libro de astrología cuáles son las profesiones de Acuario que tienen que ver mucho con la tecnología también Fabiana Paredes dice que hace tiempo que está buscando trabajos en éxito y que en qué área le conviene buscar empleo que ella es nacida en Leo en Argentina pues mira si eres Leo ascendente a Aries Júpiter que está ahora en Sagitario te favorece para que te vayas de la Argentina y entonces me vas a decir no, no me puedo ir porque tengo hijos y no puedo viajar con ellos o porque mi marido en fin me vas a poner mil excusas para eso pero como Júpiter entró a Sagitario y rige a Leo y a Aries es un magnífico momento para buscar trabajo en otras cosas más allá algo que te va a que ver con el turismo comercial por mayor qué sé yo lo mismo que en el ejemplo pasado si no me das unas opciones qué tal yo mandándote a criar ovejas a Australia será que te vas pues no entonces dame unas opciones para no adivinar pero por lo menos no importa lo que hagas no importa en el trabajo no importa a dónde vayas antes del 3 de diciembre verás satisfechas las aspiraciones que tú tienes ahora no solamente en el trabajo en cualquier área de tu vida Sheren dice que tiene un problema con con la hora porque su madre le dijo que nació a las 2 de la tarde Sheren me mandió todos los datos de su familia y fíjate bien Sheren pon tu carta a las 2 y media de la tarde allá en Nuevo León en perdón en Monterrey en México si pones a esa hora te sale tu papá Capricornio porque está en el tercer decanato cómo te puedo explicar eso te sale también perdón tu papá tu papá cáncer y el marido Capricornio sale igualmente sale el hijo uno de los hijos o la hija que tiene Leo o sea a esa hora media hora después de lo que te dijo tu mamá y ella no tiene por qué acordarse porque pues han pasado bastantes años tienes perfectamente los parientes que están buscando ahí pero además tú serías un sol de casa 9 y la casa 9 es la de las aerolíneas y los viajes al extranjero y me dices que trabajas en una aerolínea oye tienes una carta bastante exacta y si naces el 27 de julio ahora que Júpiter está en Sagitario pues favorece a Leo y favorece también a Aries de modo que es muy bueno que sepas que Júpiter está en tu ascendente porque tú eres Leo ascendente Sagitario y como naciste con Júpiter ahí en algún momento próximamente vas a cumplir 12 años 24 36 48 60 y efectivamente creo que vas a cumplir 60 comienza la última etapa de tu vida porque también tienes a Saturno encima qué buena época para hacerle un funeral a una Sharon y que nazca la próxima todo eso antes del 17 de diciembre del 2020 vamos con Luz Marina Luz Marina Rueda nació el 26 de noviembre uy es Sagitario magnífico estamos en el año de los Sagitarios Luz Marina y vives con te has casado con un Libra pues Libra es aire y Sagitario es fuego debería ser una buena relación pero él es Libra de modo que ahora que está está Júpiter en tu signo es una buena época de expansiones de progreso y de prosperidad que favorece también a tu marido porque el fuego tuyo favorece el aire de él de modo que si tú tienes si vas a cumplir 50 años pues también tienes a Quirón encima y eso es muy bueno porque Quirón es el centauro que te representa o sea que tienes por lo menos los próximos dos años para cumplir con las aspiraciones que tú veas como persona porque dentro de 12 años vuelves a tener a Júpiter en tu signo y cuando tengas 72 o sea dentro de 12 años es decir del 2020 en adelante pues está un tanto lejos ¿no? de modo que canaliza tu energía y deja que tu marido que es aire te sople el fuego pero que no te apague en un ratito vuelvo como Júpiter está en Sagitario ustedes los sabios los que deben saber cómo actuar los profetas los maestros del zodíaco aquellos que quieren cumplir con sus aspiraciones tienen que saberlas canalizar es cierto que Júpiter es el gran benefactor y son expansiones pero las expansiones pueden llevar a excesos como le está ocurriendo al señor Maduro tiene excesos pues bien Júpiter es algo así como un paraguas que ustedes tienen ahora en la mano pero particularmente para involucrarse con toda clase de personas y dejen que otras personas se involucren con ustedes porque como guías va a ser un momento excelente para que los orienten a ustedes déjense orientar o para ustedes orientar a otras personas y además salir de algunos karmas que están pesando unas cargas y culpabilidades que no tienen por qué seguir cargando con ellas no la frase de Sagitario es yo veo y el ver nos da claridad sean claros con ustedes mismos ¿sí? y hablando de ustedes mismos nosotros los Capricornios tenemos un tráfico aéreo enorme en nuestro propio signo pero uno de ellos quisiera hablarles porque es bien extraño es Venus Venus está en Capricornio y Venus no le gusta mucho estar al lado de Saturno que rige a Capricornio y hoy hoy precisamente hoy hay una conjunción de Venus con Saturno Venus ella tan bonita tan coqueta tan llena de maquillaje y el otro huraño chocho regañón ¿cuál será el conflicto que tienen ustedes ahora consigo mismos primero? primero con ustedes mismos ¿qué es lo que no quieren aceptar de ustedes? porque Venus en Capricornio es quiérase más pero Saturno también es entierre exíjase disciplínese bueno decirle disciplínese a un Capricornio es una redundancia pero cuando Venus y Saturno están juntos ustedes tienen que ser más laxos relájense un poquito Venus es eso como un masaje ¿quién les irá a dar ese masaje? pero que si en el alma porque los masajes que da Saturno es con papel de lija para quitarlo que esté burdo y árido la luna negra está en acuario bueno la luna negra no va a estar mucho tiempo ahí porque ella va y viene por allá en septiembre de este año estará del todo en Pisces pero de aquí a septiembre si la luna negra está en acuario pues hay que hacer algunos cambios emocionales porque la luna negra rige ciertas frustraciones en el caso de ustedes tendría que ver con ustedes mismos consigo mismos con lo que sienten con ustedes con yo con el yo pero la luna negra también es la sacerdotisa el brujito el chamán la hechicera o sea que algún conocimiento oculto deben tener ustedes que les puede servir agárrense de esa sabiduría personal interna para no sufrir por algo que no valga la pena yo creo que uno debe sufrir es por alguien o por algo que lo haga crecer utilicen esa máxima que por ahí he dicho en alguna oportunidad mercurio y neptuno están en conjunción ahora en piscis y eso es una excelente conjunción para desarrollar una inteligencia más de adaptabilidad a lo que suceda mercurio nos enseña eso mercurio que rige a géminis dice ni esto es bueno ni esto es malo sépanlo vivir de modo que ustedes los piscis que tienen un pescadito hacia abajo y otro pescadito hacia arriba al igual que nos podría dar esa bipolaridad pues tienen un proceso muy bueno para que desarrollen más el magnetismo la inteligencia saber atraer atraer a los demás por lo que ustedes saben y especialmente en cuestiones económicas creo que en eso va a ser muy favorable el proceso que están viviendo no muy largo no mucho tiempo pero por ahora esa intuición que ustedes tienen sepanla desarrollar desde el punto de vista material en los negocios bien los dejo allí y en un ratito vuelvo bueno ahora vamos a aprovechar las ondas de skype para conectarnos con un géminis ascendente cáncer que debe estar muy interesado como todos los géminis en conocer porque géminis es el signo más inquieto mentalmente el de la curiosidad hola Juan ¿dónde andas? hola hola Juan Mauricio este saludo desde acá de Nueva York ah ¿qué? ¿y está haciendo frío o no mucho? sí estamos acabando el frío pero todavía está estamos nos quedan bueno pero menos mal géminis es el signo que más fácil se adapta a cualquier situación en la vida por eso se considera que géminis es muy inteligente porque inteligente es el que se adapta a lo que sea el que se adapta pasa bien y tú eres géminis ascendente cáncer el signo que sale en el horizonte ahora lo mismo lo vengo a saber bien pero quiero contarte algo antes de que me preguntes en esta herradurita que te estoy señalando aquí uno estudia el futuro seguro que se aproxima pero fíjate que está cruzando por la herradurita opuesta que es el pasado que hay que dejar atrás o sea que en este momento tu vida se está partiendo en dos es lo que yo llamo el año de la fricción y voy a contarte qué es eso cuando estas dos herraduritas se encuentran todos tenemos de edad nueve años la primera vez la segunda vez es dieciocho años y medio después o sea que la segunda vez que esas herraduritas se encuentran todos tenemos veintisiete y medio bien ok pero dieciocho años y medio después cuando esas herraduritas se vuelven a encontrar todos tenemos ocho y siete quince y los medios seis dos y una tres y una cuatro uno tiene cuarenta y seis y tú cuántos años vas a cumplir vas a cumplir cuarenta y siete ahora claro entonces fíjate bien tú tienes cuarenta y seis sí bien y por lo tanto tienes que definir cuál es el Juan que tienes que dejar en el pasado por el Juan que debe venir ahora en el futuro ¿ves? acabo acabo de dejar un trabajo de hace veintiún años que ya ya no me gustaba magnífico y entonces y entonces ahora estoy trabajando de un trabajo que tiene que ser con el aire o sea agricultura pero pero si tú eres Géminis y Géminis es aire claro que sí ahí le toca soplar harto ¿qué haces? ¿qué trabajas? ahora mismo ahora mismo estoy trabajando en aquí en Nueva York trabajo haciendo limpiando las calles en los parques esperando a la primavera para trabajar con la tierra plantar árboles y esas cosas que me están gustando mucho pues mira esa versatilidad tuya te va a compensar quiero decir decirte algo la casa del trabajo es la casa 6 y tú tienes ahí a Júpiter que es el planeta más grande del sistema solar y yo veo que Júpiter va a volver a entrar ahí o sea que vas a empezar una época en que Júpiter te recuerda que la vida es una escalera por la cual tú coges tu cruz y subes ¿ves? o sea que estás empezando un ciclo excelente de abrir puertas de viajar de cambiar de forma de trabajar sí porque la casa 6 es la del trabajo pero resulta que Júpiter rige tu trabajo porque Júpiter rige a Sagitario o sea que ahora debes tener unas aspiraciones muy grandes Juan porque a Júpiter le encanta que la gente tenga una mente superior entre más grandes sean tus aspiraciones más favorable te va a dar en la vida ahora la opción pero eso también tiene un ciclo ese ciclo se termina el 18 de diciembre del 2020 o sea que tienes dos años excelentes ¿por qué? porque si Júpiter da la vuelta cada 12 años cuando él cruza sobre el mismo uno tiene de edad pues 12 años o 24 o 36 o 48 y de ahí en adelante por eso es que los 46 son un año muy importante porque es la fricción entre más dejes atrás a un Juan en el pasado más exitoso va a ser el del futuro y eso comienza a los 46 hace un año en abril abril del año pasado caí en una depresión que me llevó al hospital porque me enteré de que mi padre había fallecido y nunca lo conocí entonces del hospital como no tengo familia aquí me mandaron para un albergue en el cual me encuentro muy bien porque estoy trabajando estoy ahorrando mi dinero quería mudarme de aquí a Nueva York pero no sé no sé no sé para dónde irme porque no tengo familia aquí en Estados Unidos por eso era que te decía que Júpiter rige subir por la vida es irte de nuevo a otra parte y muy favorablemente pero tienes que creer en ti mismo bien haz de cuenta que tú eres como un peregrino solitario en esta vida y no tienes techo fijo porque a Júpiter perdón a Géminis lo rige Mercurio y Mercurio era como el mensajero de los dioses que iba y venía y no tenía un lugar fijo ves yo creo que pues pues tú eres una vida muy solitaria pero eso no es negativo lo que importa es que eso no te afecte mientras tú creas en ti mismo y no tienes por qué volver a caer en una depresión invitaste a la depresión a tu hogar y la dejaste que se quedara ahí pues no la vuelve a invitar sáquela sí la 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 tuve como como dos meses que me dio duro porque fueron tantas tantas informaciones que me entraron en ese tiempo que ahí habló Géminis ahí habló Géminis que te dije que es el signo de la de la información porque es el mensajero de los dioses que trae una información tú tienes ahora que aprender a verte de una nueva manera Juan tienes de plazo todo el 19 y todo el 2020 cuando ya quedarás de una edad de 48 años para dejar en el pasado un yo Juan porque la casa 1 es la del yo tú lo que tienes que dejar atrás es ese Juan que te llevó al hospital disque depresivo pues sáquele la lengua y no alimente más la depresión sí 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 eso lo aprendió mucho con usted llevo llevo de 2017 mirándola a usted como desde septiembre de 2017 que me di con sus videos sí y aprendió mucho me han ayudado mucho pues eso me alimenta también Juan porque trato de compartir lo que he comprendido eh una cosa es saber otra cosa es entender y otra cosa es comprender esos son los tres verbos de Géminis que es el signo de la inteligencia yo sé cómo es un celular entiendo cómo funciona hundiéndole los botoncitos pero no comprendo cómo funciona un celular qué hay que hacer contigo tú sabes quién eres entiendes por qué te pasan las cosas pero tienes que comprenderte más para no sentirte depresivo ni algo que te lleve más allá de lo que no debes saber de modo que cuando tú sepas quién eres y te entiendas y te comprendas eres el que eres y ya no hay nada que te pueda debilitar porque la inteligencia tuya es muy personal entonces no te compares con nadie y creo que la familia no te va a ayudar mucho porque naciste con la luna negra en la casa de la familia tú mismo pusiste la luna negra en la casa de tus padres y la luna negra son frustraciones tristezas fracasos y abandonos de modo que tienes tienes que cómo decirte tienes que alimentar más el deseo de saber quién eres que el deseo de saber con quién estás o quién te ayuda porque creo más bien que eres una persona más bien solitaria sí sí eso me habían dicho desde cuando yo era muy pequeño que yo iba a fallecer solitario y nunca lo comprendí hasta hace hace varios como tres cuatro años que me di por vencido no no busqué más mi familia porque por más que traté de buscarlas pues no como que no querían arreglar conmigo y en la casa de la familia no en la casa de la familia la luna negra genera frustraciones y tristezas y fracasos pero voy a decirte unos signos que te pueden acompañar en tu vida son los signos capricornio virgo acuario libra géminis y cáncer y jamás te metas con personas escorpión porque te iría bastante mal con los escorpión no me ponen mal o me ponen mal yo traté ya una persona escorpiona y yo no puedo yo soy como muy sentimental ese es tu lado cáncer ese es el lado cáncer por eso la frase de cáncer es yo siento y sentimentalmente eres una babosa cualquier cosa te afecta pero los escorpiones no te afectan te matan si 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 como que asolven le asolven la energía a uno pero por ahora lo que importa es que dejes atrás un yo juan y le abras la puerta a otro juan bien que más quieres saber bueno quería saber si bueno lograría yo una familia otra vez hace o yo me casé en el 2001 pero fue sin amor fue por un por ayudar a la persona y y me gustó me gustó porque yo soy muy casero pero no me gustó porque no nos comprendíamos a ver el ascendente el ascendente cáncer rige tu personalidad una persona cáncer es como un cangrejo encerrado en su caparazón por eso dice que eres casero pero cuando el hombre es cáncer va a sufrir mucho por lo que siente porque sufres porque si sufres porque no entonces yo creo que lo que tienes que es endurecer un poco más el caparazón del cangrejo para no meter en tu vida personas que te hagan sufrir pero como te adaptas fácilmente ahora tú tienes hijos o no tengo dos niñas pero esa es la la persona que tuvimos que separarnos y porque nos separamos me hizo la vida cuadrito pero fíjate bien y yo tengo una suerte cuando cumplía años esa persona ella cumplía el 19 el 19 de diciembre sagitario que es el signo opuesto de Géminis mira Géminis y Sagitario son los dos signos opuestos pues todo Sagitario se tiene que encontrar con Géminis bueno yo creo Juan que todo eso es lo que tienes que dejar en el pasado tú no puedes seguir sufriendo por la carga que llevas en la espalda tienes un futuro excelente para vivirlo de aquí al 18 de diciembre del 2020 bien voy a dejarte ahí Juan porque se nos acabó el tiempo de modo que muchas gracias gracias Juan gracias y que crezcas lo bendiga gracias y de verdad se lo agradezco buen día también gracias a ti y ustedes no se vayan que ya regreso pues bueno en este tema de la felicidad cada cual tiene su equipo de valores para vivir la felicidad porque Venus también rige la felicidad la alegría Venus en nuestra carta astral nos concede la felicidad sin importar cuáles sean las consecuencias por eso con mucha frecuencia la felicidad nos puede llevar a la pesadilla la filosofía sufí del medio oriente y por allá en las montañas del cáucaso dice que el nivel de ser nuestro atrae lo que vamos a vivir según mi nivel de ser eso me va a llegar según el nivel de ser atrae nuestra vida pero también el nivel de ser nos puede volver la vida una pesadilla y la pesadilla no es propiamente una felicidad de modo que la felicidad depende de cómo cocinamos los materiales que nos dio la vida para hacer la felicidad pues bien cocinen muy bien lo que la vida les ha dado y que tengan una feliz noche por ahora nos vemos después gracias